Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie desmitificando la inteligencia artificial generativa en Amazon Web Services Iberia. Mi nombre es Matías Bataglia y ocupo el cargo de arquitecto de soluciones y voy a estar compartiendo con ustedes este primer vídeo. En este primer vídeo vamos a estar contestando a la pregunta ¿qué es la inteligencia artificial generativa? La clave para entender qué es la inteligencia artificial generativa radica en la palabra generativa. En esencia es un tipo de inteligencia artificial que nos permite generar o producir contenido nuevo. Este contenido pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, puede ser audio, puede ser música, entre otros. Si bien esto puede parecer magia, en realidad no lo es. Por el contrario es el resultado de la última evolución de una tecnología que lleva múltiples años y múltiples décadas en continua evolución. La IA generativa, como muchos otros tipos de inteligencia artificial, utiliza modelos de Machine Learning. En particular, la IA generativa utiliza modelos conocidos como modelos fundacionales. Los modelos fundacionales contienen múltiples billones de parámetros y son el resultado de la última innovación en el mundo de Machine Learning. Estos modelos tienen la característica especial de que un único modelo puede responder a múltiples casos de uso, en contraste con el Machine Learning tradicional, donde por cada caso de uso era necesario entrenar un nuevo modelo. Otra característica especial de estos modelos es que pueden ser personalizados con datos propios. Esta capacidad de personalización puede ayudar a las organizaciones a distinguir sus productos y sus servicios. En las formas tradicionales de Machine Learning, los modelos recibían como parámetros de entrada valores sencillos, como pueden ser numéricos, y producían como valores de salida valores sencillos, como pueden ser predicciones numéricas basadas en estos números. Con la llegada del Deep Learning hemos podido comenzar a recibir parámetros de entrada más complejos, como pueden ser las imágenes o los vídeos, y producir en respuesta resultados más sencillos, como puede ser la clasificación de una de estas imágenes o uno de estos vídeos. Ahora, con la guía generativa, podemos sacar provecho a volúmenes más grandes de datos para poder capturar y presentar contenido de maneras diferentes, como puede ser reducir documento de texto o extraer sus temas principales. Ahora, con la guía generativa, podemos sacar provecho a volúmenes más grandes de datos para poder capturar y presentar información de manera diferente. Por ejemplo, podemos reducir textos o extraer sus temas principales. Con Machine Learning, un modelo es capaz de realizar un único caso de uso. Esto quiere decir que si una organización tiene múltiples casos de uso de negocio que resolver, le será necesario entrenar múltiples modelos. Para cada una de estas tareas de entrenamiento de modelos, es necesario que la organización recolecte y etiquete estos datos, para luego proceder con el entrenamiento del modelo. Esto quiere decir que si una organización tiene múltiples casos de uso que resolver, es necesario que entrene múltiples modelos de Machine Learning. Por otro lado, con los modelos fundacionales, esta tarea es completamente diferente. En lugar de tener que recolectar y etiquetar datos, al modelo fundacional se lo entrena con un volumen muy grande de datos no estructurados. Al hacer esto, el modelo fundacional podrá encontrar patrones en los datos y podrá utilizar este conocimiento para resolver un amplio espectro de tareas. Hablando de tareas, los casos de uso de la inteligencia artificial generativa pueden agruparse en tres categorías principales, dependiendo de quién será beneficiado por la IA generativa. Por un lado, tenemos casos de uso que nos permitirán mejorar las experiencias de nuestros clientes y nuestros usuarios. Por otro lado, tenemos casos de uso que nos permitirán mejorar la productividad y la creatividad de nuestros empleados. Por otro lado, tenemos casos de uso que nos permitirán optimizar procesos de negocio. Veamos ejemplos para cada una de estas categorías. Desde la perspectiva de mejorar la experiencia de usuarios, tenemos casos de uso como chatbots, asistentes virtuales y la hiper personalización. Desde la perspectiva de mejorar la productividad y la creatividad de nuestros empleados, tenemos casos de uso como la generación de código, la sumarización o la búsqueda conversacional. Por último, desde la perspectiva de la optimización de procesos de negocio, tenemos casos de uso como la ciberseguridad, la optimización de procesos y el procesamiento de documentos. Ahora vamos a hablar sobre casos de uso de la IA generativa y para eso doy pie a mi compañero Rodrigo. Muchas gracias Matías. Pues a continuación vamos a comentaros los casos de uso y las aplicaciones en la vida real más habituales en inteligencia artificial generativa. Los casos de uso son múltiples y Amazon Bedrock tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de casos de uso, pero básicamente se pueden dividir en tres grandes áreas. La primera es mejorar la experiencia de cliente, la segunda es impulsar la productividad de todos los empleados y la tercera es mejorar las operaciones empresariales. Si empezamos por la primera, mejorar la experiencia de cliente, hay casos de uso muy típicos y obvios como pueden ser asistentes virtuales, chatbots en los cuales ofrecemos interfaces conversacionales en los cuales el usuario puede conversar directamente con un chatbot de una forma totalmente personal. Podemos también asistir a esos agentes que están soportando y ayudando esos call center con análisis de todas las interacciones previas, sugeriéndoles cuáles son los mejores productos a sugerir a sus clientes, análisis de esas conversaciones anteriores, qué problemas ha tenido ese cliente de forma anterior y podemos personalizar esos asistentes virtuales para que entiendan todo el contexto de lo que ha pasado con ese cliente anterior. De hecho, en este pequeño vídeo lo que vais a ver es cómo un usuario utiliza ese chatbot y una vez que envía esa pregunta, esa pregunta va a ser analizada. Va a ser analizada el sentido, la intención que quiere su usuario, qué es lo que está buscando, el modelo fundacional va a recoger, entender esa pregunta, se va a basar en toda la base de conocimiento que tiene el propio empresa sobre ese cliente y va a dar una respuesta asociada a esa persona, a ese perfil de cliente y en base a esos conocimientos. Y al mismo tiempo nos permite ir más allá de cómo generar y mejorar esa respuesta linkando con otro tipo de soluciones. ¿Qué otro tipo de casos de uso? Mejorar la productividad de los empleados. Se puede mejorar la productividad de empleados de distintos puntos de ámbito, como puede ser crear contenido, facilitar la generación de informes o buscar y analizar esa información. Todas las empresas tienen cientos, miles de documentos y la información está dispersa en todo ello. Utilicemos la capacidad de Amazon Bedrock basada en los modelos fundacionales para analizar y extraer esa información y a partir de ahí incluso generar nuevos informes o, como no, también generar incluso código. En base a todo ese conocimiento que tienen vuestros empleados de las mejores prácticas en cuanto a código, utilizar los modelos fundacionales para generar nuevos códigos o hacer nuevas queries. En este pequeño vídeo lo que veis es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para crear nuevas ideas a modo de brainstorming. Queríamos crear bicicletas potenciadas con energía solar y veis cómo el propio modelo se inventa una bicicleta con paneles solares, es capaz de generar una descripción de producto, es capaz incluso de directamente sugerir lo que sería una nota de prensa, cuál sería el mail interno para comunicar e incluso cuál sería el post para comunicar esto a través de las redes sociales. Y todo ello básicamente con un par de clics podemos generar todo esto, contenido, imágenes, documentos específicos con ámbito externo, con ámbito interno, con un solo clic. Y por último mejorar las operaciones empresariales. Esto lo que nos permite es procesar nuestros documentos, saber qué es lo que tenemos, extraer automáticamente información de ellos, hacer resúmenes y también nos puede llevar incluso hasta a generar datos. Muchas veces para modelos de inteligencia artificial necesitamos generar más datos sintéticos. Esto nos lo permite también Amazon Bedrock con los modelos fundacionales. Y casos de uso muy típicos en los que teníamos formularios en torno a estas operaciones y lo que podemos hacer es subir estos formularios a una aplicación creada con Amazon Bedrock y el modelo fundacional lo que va a hacer es entender ese formulario, extraer en texto qué está puesto en ese formulario, es decir, va a reconocer la letra del cliente, va a ser capaz de resumir qué es lo que ha puesto ese cliente en ese formulario e incluso vamos a poder dialogar con ese formulario. Es decir, cuéntame cuáles son todas las casillas y todos los apartados que tiene el formulario. Y como ves, el propio modelo, la propia solución es capaz de extraerme todos los distintos parámetros que un usuario tiene que rellenar a la hora de rellenar ese formulario. Y todo de una forma automática. Resumiendo, ¿cuáles son los principales beneficios de Amazon Bedrock? Lo primero, libertad para elegir el modelo fundacional que mejor se ajusta a vuestro caso de uso. Vais a poder personalizar esos modelos fundacionales. Tercero, vais a poder utilizar agentes para automatizar tareas para encadenar soluciones que requieran tareas más complejas a la hora de solucionar esos desafíos que tenéis en esta área. Cuarto, el soporte nativo de arquitecturas RAG para poder devolver soluciones y respuestas a vuestros clientes que estén realmente basadas en documentos que son vuestros. Y por último, y no menos importante, la seguridad y la privacidad. Ni AWS ni ninguno de los modelos de terceros que proporcionamos a través de Amazon Bedrock va a tener nunca acceso a vuestros datos de entrada, ni los datos de salida, ni los comandos que enviáis, los llamados PROMS y ninguno de esos datos va a ser utilizado para reentrenar los propios modelos. Los datos son vuestros y van a estar siempre privados y en vuestro único entorno. Con esto finalizamos el primer episodio de Desmitificando la inteligencia artificial generativa de AWS. Os invitamos a que sigáis conectados y veáis los siguientes episodios. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.